El día de hoy tenemos el cambio de un kit de embrague de un Suzuki Gran Vitara SZ 2.0 Vamos a hacer ahorita el tema de la extracción del ruliman piloto Que por lo general siempre que se cambia un kit de embrague hay que hacerle el cambio Aquí tenemos el kit de embrague viejo Como vemos ya no tiene material de fricción Y el disco ya está, y el plato ya está desgastado Aquí tenemos la herramienta que es para extraer los rulimanes Hay que siempre colocarle un poquito de lubricante para que afloje Y ahí estoy grabando Ahí está, y salió El rodamiento que es motriz El código que viene en la parte de aquí del rodamiento motriz es el 60.000 60.0002 Es el rodamiento que va motriz En la parte de la caja del Suzuki Gran Vitara SZ 2.0 Las fallas que el cliente nos indicó que presenta el carro Es pérdida de potencia en cuestas Y dificultad al ingresar los cambios en primera, segunda En la mayoría de cambios, de igual manera en retro El vehículo tiene 147.000 kilómetros Entonces en el manual de fabricante por lo general dice cambiar cada 120.000 kilómetros Pero al cliente le ha venido dando fallas a raíz de los 140.000 kilómetros Y a los 140.000 kilómetros ya se dañaron Entonces ese es el tema En el procedimiento también utilizamos lo que es desengrasante Para quitar todo lo que son partes de los sedimentos anteriores Aquí tenemos al Tuercas Hola Tuercas